Amigos de los 40, los saluda Gaby Cam, Riva Pop Music y Pam Evo Gale. ¡Hello everybody! Porque hoy tenemos una actividad especial. Resulta que se estrena en Universal Plus una serie sobre Angeline, la primer influencer de la historia, ¿no? Así es, Angeline es una mezcla entre Barbie, Marilyn Monroe, una mujer que de verdad tiene una historia fascinante para ser famosa lo que hizo. Así de entrada les contamos. Pagar. Pagar. Poner payas con su carita preciosa en toda la ciudad de Los Ángeles. Entonces se hizo famosa por ser famosa. ¿Qué opinas? Me encanta que esto justo esté saliendo en este momento en un mundo de influencers, pero eso no es todo. O sea, aquí yo estoy aquí por algo. Pam está aquí porque Riva y yo queremos vivir la experiencia, Angeline. Yo quiero saber qué se siente ser famosa, rubia, entaconada y ajustada de rosa durante un día. Y Pam nos va a transformar. ¿Qué nos vas a hacer? Vamos a entrar primero con un cirujano plástico. Ok. Ya traigo yo mis implantes, ya los voy a pesar. Ya, ya. Necesito dos poderosas razones para ser Angeline. Yo necesitaría cuatro, la verdad, pero bueno. Vamos a tratar de acercarlas lo más posible a este gran personaje con peluca, make-up, vestuario y obviamente ya dependerá de estas chicas. La traemos, la traemos. Toda, tanta latada. Si quieren ver cómo quedamos, quédense aquí. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos a punto de experimentar la vida como dos rubias poderosas, rosadas, ¿no? Fabulosas siempre, al mejor estilo de Angeline, quedamos fantásticas. Gracias a Pam, la mujer que nos dejó fantástica. Te amamos mucho. A Vero, a su equipo que nos recibió. Y bueno, nos vamos a la acción. ¡Ulala, qué bonita, qué bonita! ¡Ulala! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!